Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, Alexis Jiménez. Pues ahorita estamos en Evio 2016 y una amiga de campaña, ella es Maybes. Bueno, estamos aquí viendo que está padrísimo todo. Está súper genial. Les voy a dar una toma para que vean todo lo que hay. Hagan de cuenta que vamos a hacer como más de una hora caminando, pero les voy a mostrar pedazo por pedazo lo que vean. Vamos al equipo. Vamos a dar regalo DJ Style. Estamos en el vio. No les voy a sacar un ojo. Ahí va, atrás. No me voy a dar a los gritos. De este lado. Ahí va. El equipo va. El equipo va. La que quería verde. Aunque es un ojo, pero se lo dejo verde. Gris. Sube. Como pueden ver, aquí pasamos por la línea de Dermatiz Makeup. Aquí lo que estaban haciendo, nos estaban dando una demostración de los looks, tips y tendencias de esta temporada y la verdad estaba súper bueno porque por un lado estaban haciendo un look dramático y otro lado estaban haciendo un look muy natural. Y la verdad estuvo súper genial. Aquí estábamos dándonos un poco de conocimiento para todos ustedes. Bueno, seguimos aquí en el vio. Seguimos. Estamos en Chrome. Estamos haciendo unas compras de brochas de brochas. Les voy a mostrar ahorita todas las brochas que tengo. en el vio. Seguimos. 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 Aquí está mi amiga pagando y haciendo sus compras. Venimos en Expo Bio. Aquí estamos en el stand de LA. Estamos viendo unos labiales. Y voy a comprarme este kit de cejas que la verdad se los recomiendo muchísimo. Y aquí vamos. Estamos en compras. Saluda, amiga. Estamos haciendo nuestras compras y vamos a pasar ahorita a otros stands. Chequen la cantidad de gente que hay. Bueno, aquí estamos en Melbro. Este es un producto que es para crecimiento de barba. Que la verdad es muy recomendable. Como pudieron ver, si notaron, fueron demasiadas las marcas que habían en esta Expo Bio 2016. Que no pude ya ponerles un poquito más de lo que también tenían. Que eran tempetes de uñas, tempetes de peinados, etc. Porque la verdad era demasiada gente lo que tenía. Pero fue muy bonito. Empezó muy temprano y pues acabó hasta las 7 de la tarde, ya se imaginarán. Bueno, no olviden suscribirse a mi canal. No olviden que estoy en Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos en los siguientes videos, en los siguientes tutoriales y bye bye.